Hola, ¿qué tal? Se ha bienvenido al espacio de entrevistas. En esta ocasión nos encontramos con don Félix Valtodano, quien es el presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirnos este espacio para conversar de un tema tan importante como es el crédito hacia las viviendas. Buen día, gracias a vos realmente por estar acá y permitirnos este espacio. Un placer siempre tenerte acá en Cadur. Don Félix, ya un poco para entrar en materia, si nos pudiese comentar un poquito actualmente, ¿cuál es la capacidad de colocación de créditos de Cadur? Y a la fecha, ¿cuántas viviendas ya han podido colocar? Bueno, la capacidad de Cadur, nosotros venimos de años de, por ejemplo, en 2017 vamos a colocar poco más de 6 mil viviendas en ese año, así que tenemos una capacidad instalada suficiente para cubrir esa meta. Actualmente, la meta para este año 2021 es de 3 mil viviendas, 3 mil unidades, con la cual vamos a un muy buen ritmo. En el primer cuatrimestre, el cierre del primer cuatrimestre de este año, logramos contabilizar un poco más de 750 unidades colocadas. Por lo tanto, si seguimos con ese comportamiento, estamos seguros que vamos a lograr las 3 mil unidades previstas para este año. ¿Qué otras condiciones pudiesen también favorecer el hecho de poder continuar colocando estas viviendas? Bueno, hay varias condiciones. Una de ellas es que el crédito hipotecario a largo plazo, hay una gran apertura de parte de la Banca Nacional. Todos los bancos están financiando crédito hipotecario con muy buenas condiciones. Nosotros desde Cadur hemos venido trabajando en una serie de reuniones con la Banca Nacional, con los gerentes de crédito y con los gerentes generales de algunos bancos, en los cuales en estas reuniones hemos podido llegar a un consenso y poder salir con condiciones favorables hacia los clientes finales. Hoy día tenemos tasas de interés que rondan el 9%, tasas fijas 5 años a 10 años, tenemos primas desde el 15% y plazos hasta 25 años. Estos son números históricos realmente en el crédito hipotecario. Anteriormente eran incluso mayores a esto, pues las tasas de interés rondaban el 10%, lo más bajo era el 9.5%, hoy día tenemos el 9%. Por lo tanto, esto ha favorecido a que podamos colocar esta cantidad de viviendas. La tasa de interés, como sabemos, es muy importante porque es lo que pauta o marca la pauta de la cuota nivelada mensual por los próximos 25 años. Entonces, si logras conseguir una buena tasa, si logras conseguir que sea fija, o sea, que no vaya a variar en el tiempo, esto hace que tengas una cuota lo más baja posible. Entonces, para una vivienda donde el crédito hipotecario es a largo plazo, es a 20, 25 años, es de sumamente importancia lograr una buena tasa. Ahora, ¿ustedes consideran que actualmente las condiciones han mejorado mucho más que el año pasado, tomando en cuenta de que, bueno, atravesábamos el pico más alto de la pandemia, pero ahora se mantiene, aunque a un punto, por así decirlo, controlable. ¿Qué consideran ustedes que ha ayudado a que la Banca Nacional pueda confiar un poco más a la hora de brindar crédito hipotecario? Así es. Efectivamente, el año pasado, cuando estábamos en el primer semestre del año, con el tema de la pandemia bien fuerte, pues básicamente estaba muy restringido el acceso a crédito hipotecario. Los bancos no estaban con una apertura normal, obviamente entendible, pues, por toda la situación mundial. Sin embargo, a finales del año pasado volvieron a tener apertura y con condiciones que han ido mejorando al día de hoy. Eso ha permitido que las personas puedan acercarse a los proyectos y puedan comprar una vivienda. Nicaragua tiene un déficit de vivienda grandísimo, más de 950 mil viviendas necesitan ser mejoradas o construidas nuevas y eso ha hecho que la demanda del país para viviendas nuevas no se haya caído tanto. Entonces, Nicaragua sigue demandando viviendas nuevas, sigue demandando mejoras en las casas que ya existen y nosotros estamos largos de poder paliar ese déficit que existe en Nicaragua. Entonces, esos factores han hecho que al día de hoy haya una recuperación en nuestro sector. Ahora, ¿qué proyectos tienen ustedes con otras urbanizadoras? ¿Se han aglomerado más cámaras para lo que es el sector de construcción de viviendas? Así es, efectivamente este año, que es un año mucho mejor a los últimos tres años que hemos tenido en nuestro sector, gracias a la misma apertura de la banca, gracias a la demanda sostenida de los clientes, esto ha hecho que aparezcan nuevos proyectos y aparezcan nuevas empresas, algunas que ya estaban dentro del CADUR y por algún motivo se tuvieron que salir, pero hay muchas cámaras nuevas que están viniendo, ¿verdad? Al día de hoy tenemos siete empresas que se han incorporado a la cámara y esto hace que CADUR se siga fortaleciendo, ¿verdad? Ahora, nos vamos un poco ya hacia las necesidades de la población. ¿Cómo pueden tener acceso a estos créditos hipotecarios y los precios desde cuánto hasta cuánto? Bueno, los accesos son bastante sencillos, la verdad que las familias pueden llegar a la feria, los invitamos a la feria este sábado y domingo, sábado 19 y domingo 20, y las condiciones son muy fáciles, pues la verdad, o sea, para aplicar a una casa nueva es presentar tu copia de tu cédula, presentar tu colilla de lins, presentar tu contancia salarial y algunos otros documentos que te van a pedir los bancos, como son estados de cuenta bancario, estados de cuenta de tarjeta de crédito, etc. Pues entonces es muy fácil realmente y en la feria te pueden dar el preaprobado de inmediato y luego posteriormente quedas trabajando con el banco para formalizar el aprobado formal final y firmar la escritura. Pero realmente es bien sencillo el trámite. Ya para finalizar, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, tomando en cuenta que piensan colocar 3.000 viviendas este año, pero ¿cómo creen que se va a continuar comportando esta situación si se controla más el tema de la pandemia? ¿Cómo creen que pudiesen cumplir con esta meta? Bueno, nosotros primero pues seguir con nuestra oferta que tenemos, seguir construyendo, seguir haciendo esta feria. Realmente lo vimos en la primera feria que hicimos en marzo. Gracias a la feria hubo un gran repunte en la colocación de viviendas ese mes y esperamos que en esta feria pase lo mismo. Seguir haciendo esta feria, seguir empujando el sector, seguir en reuniones constantes con la Banca Nacional para siempre en pro de mejorar las condiciones para nuestros clientes. Y también estamos a la expectativa del desembolso de un segundo fideicomiso que el BESI está otorgando a Nicaragua, que son 171 millones de dólares para viviendas de interés social, con lo cual son 100 millones para viviendas de interés social y 71 millones para viviendas de extrema pobreza, entre otros componentes. Y esto permitiría que nosotros, CADUR, pueda participar en la construcción de más de 7 mil viviendas en los próximos dos, tres años con este desembolso. Entonces, estamos a la expectativa de eso. Si eso se da este año, es muy posible que las 3 mil viviendas que tenemos proyectadas sean un número mucho mayor. Entonces, con estas tres condiciones, buenas condiciones de financiamiento, demanda sostenida de los clientes y el desembolso del BESI, creemos que nuestro sector se puede levantar bastante este año. Muchísimas gracias a don Félix Baltodano, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, por haber conversado con nosotros sobre este tema tan importante como es la colocación hipotecaria. De esta manera nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos.